¡Suscríbete! Como estamos en contra de ustedes Yo creo que ustedes quieren estar acá con nosotros Pero es un deber de ustedes Ustedes quieren estar acá con nosotros También como a las personas que están allá adentro Pero queremos paz, queremos guerra Eso es todo el mensaje actual Yo respeto con ustedes ¡Tanques en casco y hagan historia! ¡Tanques en casco y hagan historia! ¡Suscríbete! ¡Terror! Seguro Para que vengan estas disqueras y estas editoras Y vengan y hagan un pote Y trancen conmigo Porque no hay forma De que ninguna disquera de esos Con los que le cobran los abogados De esas disqueras De mil pesos la hora No hay forma que ellos sobrevivan A ellos les sale más económico Transigir y olvidarme de esto ¿Y por qué ellos también estarían En una situación De Transal Por los demandantes Vamos a empezar por lo básico En nuestro Hay un dicho polverino Que dice Sí, sí, sí Que el que hizo la ley hizo la trampa Déjame decir algo Y quiero que quede meridianamente claro A base de la investigación Que hizo este servidor A base de la investigación De lo que aportó Nuestro cliente Nuestro cliente A la investigación Las únicas dos personas Que están En este En esta consultorio Son los dos que están En el pliego acusatorio Yo quiero Yo he estado leyendo Todo lo que ponen en las redes Y los medios televisivos Y tengo que decir algo Porque sin que me haga por dentro Aquí en este caso Han asesinado A dos féminas Una la mataron físicamente Y nuestras condolencias Y nuestras condolencias A la familia de Kejna Son unos asesinos Son unos asesinos Los dos Van a pagar los dos El resto de su vida Van a estar presos Los dos Porque mataron a una niña Inocente Con un bebé Son unos asesinos Justicia Justicia Para mi hija Asesino El Inmarín Y el Verdejo Los dos Son unos asesinos Ella es otra asesina Que se acuerda Que ya tiene una hija Oye Y el mundo da vuelta 24-7 No le hagas a nadie Lo que a ti no te gustaría Que te haga Ya ha parado Te están desmitiendo De arranque Así que las tácticas De tu empleada La viuda negra No funcionan con nosotros Para que lo vayas sabiendo A la mamá De Kejna No es quien la coja de tonta Tú estás viendo Que el día que se entregó Verdejo Dijo una cosa Y un año y pico después Está diciendo lo mismo Pues es que nadie La hace entrevista a ella Pero no te preocupes Que venimos con una nueva evidencia A ver a mi gente Si usted tiene que suscribirse Un canal Deja a este Aquí nosotros no venimos Con lo mismo Ni con Venimos con cuentos Compirativos Como dice Prado El abogado de Miguelito Tienen la misma canción Todito Una historia Compirativa Molusco La pacotilla Hernández Toda esta gente Pero nosotros Yo le dicen así Nosotros le vamos a llamar La gran conspiración Contra Verdejo Ya tú sabes Presidenciada con Prado Primeramente Y después con las agencias Gubernamentales Las federales Y este sistema Mediático Corrupto Y nefastos Y sucios Que tenemos en el país Lamentablemente Lo mismo que Se descubrió En el Juicio de Cito George Que se le paga A la prensa Para que Ya ustedes saben Bailen con La del mono Pues así mismo Lo están haciendo En este caso Que fue un Para nosotros Fue un favor Que le hicieron A el gobernador De turno Que es el peor El gobernador Junto a García Padilla Que ha corrido por el país Aquí nosotros No creemos en colores Nosotros creemos en méritos Si lo hace bien Está bien Pero si están mal Están mal Así que Como de costumbre Sin más preámbulos Mi gente Vamos directamente A la primera parte De la gran conspiración Contra Verdejo Miguelito se los echó A toditos Toditos En un saco Mi gente Nosotros vamos a venir aquí Con una prueba Del mismo tribunal Lo que pasó en sala Que nunca nadie le dijo De cada uno De estos personajes Empezando desde el día uno Te vas a sorprender Te vas a impactar Cuando yo te estoy diciendo Que te vas a impactar Es que Ninguno de los videos anteriores Se compara con estos videos Más nada te voy a decir Así que Si no te has suscrito Suscríbete O espera que se termine el video Pero no se te olvide Suscribirte Y comparte el video Mi gente Porque lo que vengo Es con nueva información No es nueva Sucedió allí adentro Lo que pasa Es que nunca nos lo dijeron Y por eso Le hemos puesto A este video La gran conspiración Contra Verdejo Primera parte Mi gente Por la gran combinación Entre estas élites Del gobierno estatal Del gobierno federal El abogado Prado Entre otros Como la calle Y las redes sociales Más importantes del país Así que Prepara tus palomitas de maíz O una piragüita Porque hace una calor terrible Mi gente Pero esto se va a poner terrible Prepara el juguito Llama a la doña Llama a tu esposo Y acomodes Que esto empezó Tal y como dice Silvio Hernández Bien marcado USA USA vs Félix Verdejo Hay que tener paciencia Mi gente United States of America Tal como dice el pliego En todas las denuncias federales Dice lo mismo Lo que pasa Que le añaden Los denunciantes Puede ser la mamá de Keisha Podría estar ahí Pero lo marcaron bien claro Entonces rápidamente Vamos aquí Al tema Mi gente Yo dije Bueno vamos a investigar Que estaba haciendo el gobernador Amigo de ese juez Que cogió el caso En esos días Vamos a ver Que hacía Pedro Pieluisi Que fue el que puso Ese juez ahí En esos días Y cuando nos buscamos Por todas las redes Mi gente No hay ninguna información La única que encontramos Fue en Instagram Que él desapareció El día 29 Día de los hechos El gobernador de Puerto Rico Desapareció Hasta el día 3 de mayo O sea hasta el día después Que Verdejo Se entregó Ya eso nada más Levantó la verdadera investigación Y esta no es la investigación De Prado Esta es la investigación De en blanco y negro 777 La verdadera película La verdadera presión Vamos a ver Cómo se movieron Las agencias gubernamentales Cuál fue su campaña Si fue después Que Verdejo se entregó Si fue antes de tiempo Pero primero Le vamos a recordar Todo lo sucedido Durante esos días Desde el día De los hechos jueves Que estaban haciendo Prado Las agencias de gobierno Y el gobernador En esos días De los hechos Y previo a los hechos Bueno aquí vemos La primera agencia De gobierno Etiquetando Es una red social Donde dice Ni una más Puerto Rico Pero vemos Pero vemos que etiquetan A la procuradora De la mujer De Puerto Rico Vemos que eso fue El día 30 Vemos que está Univision Noticias Vemos que está Berylí La hermana De Keishla Vemos que está Ni una más Puerto Rico Que es la que hace La jugada Vemos a policía De Puerto Rico La propaganda De Pedro Toledito Y Pedro Pieluisi Oye se desapareció El gobernador El 29 Keishla Se desaparece Y el día 30 Prado dice Que estaba en Miami Acabando de terminar Un programa De la competencia Y que Era el tema Dice él Que era el tema No hemos visto Ese programa No sabemos Si era una reunión Cumbre Porque se desapareció Pieluisi Pero Prado Ese programa No lo hemos visto Pero si sabemos Que ese mismo día 30 De casualidad Apareció Y que alguien Que quería testificar Que se llamaba Uncari Que lo llamó Allá A Miami Y que se quería Entregar A la agencia federal Ese es el día 30 Pero mientras Pasaba eso Por ahí el día 30 Ya ni una más Tenía A Félix Verdejo En una campaña Ya acusado Y el cuartel general Ya había Citado a Verdejo El día 30 Y pone y dice Ni una más Puerto Rico Arroba Pierluisi PNP Vamos a reclamar Estado de emergencia Procuradora De la mujer Óyeme La procuradora De la mujer Fue lo que dijo Elismari Que fue a buscar Bla 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 Toda la historia Ya la sabemos Supuesta y alegadamente Y él se montó Un avión Y llega el día Primero Pero antes Que él llegara O sea El día 30 Pasan diversas cosas Primero Pierluisi No sabemos Se desapareció El día De Keishla Entonces aparte De eso Viene Prado Al otro día Y aparece Con un testigo Dice que estaba En un programa Que nadie lo ha visto Nadie Nadie ha visto Ese programa Ni que estaba Hablando del tema De la competencia No sabemos Si estaba En una reunión Con el gobernador Con Ricardo Rosselló Y esa gente Federal Y no sabemos Lo que él sabía Porque no lo dejaron Testificar Y eso era Lo que le iban A preguntar Los abogados Cómo él se enteró Qué pasó En esos días Cuál fue el programa De la competencia De dónde estaba Para ver ese programa Qué era lo que Él estaba diciendo Que casualmente Lo llamaron a él Nada No sabemos Nunca lo dejaron Hablar Entonces Aparte de eso Viene Y no ha dicho Nada a nadie Y ya la procuradora La mujer Pierluisi La policía Tenían etiquetado Una foto Con Keishla En Instagram ¿Qué era Verdejo El que la mató? Pregunto yo Señor gobernador Usted no estaba Haciendo lo que dijo Cito George Que empezó la campaña Porque una semana después Empezó Prado a hacer la campaña Pero ninguna más Empezó el día 30 Pregunto yo Dónde usted estaba Señor gobernador Que se desapareció Hasta que Verdejo Se entregó Podemos saber Cuáles eran los movimientos Que usted estaba haciendo Y sobre qué asunto Que se detuvo la agenda Estuvo como El Inmari Que cerró allá El blinking No pero estoy preguntando ¿Verdad? Entonces Ya empezó la campaña Desde el día 30 A añadirle el nombre A Verdejo Ya empezó Este es el hombre Clave Univisión La chamaquita La metieron ahí A la hermana Y ese fue el movimiento Así fue que empezó todo El día primero Llega a Prado Y dice Que se citó Con los Cádiz A las 7 de la noche ¿Eh? Y así mismo Fue Testificado En el juicio Pero ustedes ¿Saben qué pasa? Que no se los dijeron No dijeron A qué hora fue El día primero Que se reunieron Pero lo más increíble Esto es que Por arte de magia El Inmari Y el Papa Se enteraron Que Prado Estaba en las islas O sea Estaba en Miami Pero ellos dijeron Fíjate Yo sé que Prado Viene en un avión Por ahí Y se aparecieron Allá los cuatro Juntos A la misma hora De noche Casualmente En la misma oficina O sea No era que Prado Estaba radicado En las islas Y ellos dijeron Bueno Prado Siempre está allí Vamos para allá Y por casualidad Se encontraron En los cuatro Fue que El Inmari Adivinó ¿Quién le dijo A ella Que Prado Estaba allí? ¿Y por qué Quisieron hablar Sobre la procuradora De la mujer Que estaba activa En campaña En contra de Berleo? O sea Para ponerlo más claro Ya la película De los Cadiz La sabemos Dijeron Vamos a chotear Vieron al carro Que lo cogieron Saben que están Las huellas ahí Llamaron a Prado Dice Prado Que lo llaman Y ellos Tremendos embusteros Todos Dice que lo llamaron Y que pues Coordinaron una entrevista Y fue para el otro día El día primero Pero Mientras pasaba eso por ahí El gobernador Estaba desaparecido Ni una más Puerto Rico Estaba activa Con la policía Univisión Y Todos los que mencionamos antes También Al papá De El Inmari Se le ocurrió Y donde Prado Con la hija A hablar sobre La procuradora De la mujer Que ya estaba En combinación Con la gobernación Con ni una más Con Berelice Con la policía De Puerto Rico En las redes sociales Desde el día anterior En una campaña Que se activó Una película Esa como la Que le gusta Prado Comer Poscón Y como la De la viuda negra Y como la Que le explicó En una película Permiso Según sus propias Palabras A que él Le dijera A las agencias Federales Donde se encontraba El cuerpo Mientras El FBI Dijo No Fue que Una llamada Anónima Y Cádiz Dijo que fue Prado Dice Que fue El testigo Que le dijo Mira Dile al FBI Donde está Está en tal lado Para que te crean Mientras él volaba Y la policía Y todas las cámaras Estaban ahí entretenidos Él se estaba Acomodando en el aeropuerto Para reunirse Con estos cuatro individuos ¿Por qué va donde él? Digo Perdóname que te hagan Estas preguntas Pero es que Esa es la duda Que tiene todo el mundo ¿Cómo es que? Porque tú no O sea A la hora de matar A una persona Eso yo no te puedo comentar Porque no Esto es parte Del sumario fiscal Y yo no voy a entrar En detalles ¿Cómo tú tomas Conocimiento de esto Prado? ¿Cómo él te llama? Él me hace una consulta Yo estoy en la oficina Mía de Florida El viernes pasado Y me llamó Me consultó Y me dijo Unas instrucciones A base de la conversación Me dio unas instrucciones Específicos O sea Le consultó Lo que había ocurrido No Exacto Yo acababa De hacer un programa Que era Un programa De la competencia Y hablando del tema Y no pasó Ni media hora Y me consultó Y hablamos Y decidimos Tomar un rumbo Y yo seguí Yo fui el hilo conductor Con el gobierno federal ¿Ustedes que le hacen Acercamiento a fiscalía Para decirle Mira Tengo un testigo Que estuvo allí Tengo una persona Que está dispuesto A decir Toda la declaración jurada Que la declaración de jurada De la gente Que obra en el expediente De ahora En la querella Que se le hace A Félix Habla de una persona Que participó Obviamente Si son dos De el indictment Si no es Félix Pues el otro Lo que está allí Lo que es víctima ¿Él acordó algo Con la fiscalía federal? ¿Le van a dar alguna protección? ¿Le van a dar alguna inmunidad? ¿Algunos casos? Nadie Ayuda Al gobierno De gratis Ok Algún beneficio Espera Y hay una carta Que se firma Acuérdate que este señor No estaba en el radar De nadie Esto no fue como Una persona Que era sospechoso Y vino Y se entregó No Esta fue una persona Que no estaba en el radar Si hay algo De lo cual yo Tengo que decir Que eso si lo puedo decir Porque ya como no son acusados Ni son parte de su marido Fiscal Aquí yo he dicho Ya en varias ocasiones Que aquí han Dos mujeres Han sido asesinadas Una fue asesinada Físicamente Violentamente Que la familia Que es la señora Que es la Y la otra fue asesinada De carácter Y reputación Que es la esposa De Félix Verdejo Nos hemos escuchado Por semanas Difamación Calumnias Inventos Detectives faturos Teorías de conspiración El papá La hija Que si se le obligó A casarse Un montón de disparates Y en todo lo que yo Escuché Oí Observé E investigué Independientemente Porque yo no sé llevarlo Y es que es una investigación Independiente Esas dos personas No tienen nada que ver Ni se asoman En la investigación Y ahora preguntamos Nosotros Prado De casualidad Lo que pasó fue Eso O lo que pasó fue Que en verdad Tú no estabas En ningún programa Que tú lo que estabas Era en una reunión Con Ricardo Pregunto yo Con Pierluisi Llámate a Miguelito Que es jefe en la calle Que como Como tú eres abogado De toda esa gente Y de Pacho El difunto Y tú sabes Cómo se mueve la cosa Estaba allí Al lado de Manuela Llámate a Miguelito Te dijo lo que había Porque él no estaba De nadie Pero iba a estar Porque automáticamente Apareció el carro Iban a aparecer Las huellas De él Porque él botó Los guantes Él mismo lo dijo Entonces te pregunto yo No fue que Después de esa reunión En vez de estar en el programa Ese que tú dices Pregunto Preguntamos nosotros En verdad te reuniste Papá Y le dijiste A Pierluisi Mira ya tenemos Al hombre Si quieres hacer Lo que te pasó Yo voy a ir Para Puerto Rico Y ya el día 30 Al otro día Págata Y ya estaban Haciendo las campañas Que policía Que Pierluisi Que ni una más Y la procuradora Era mujer Preguntamos Porque es que es bien raro De que a Miguelito Y a la hija Se le haya Ocurrido adivinar De que tú ibas a estar En la isla Porque nunca nos dijeron Cómo fue que ellos Contactaron contigo Y los cuatro Casualmente Los cuatro Que la teoría Compirativa Está implicando Hasta ustedes mismos En la defensa Los implican Preguntamos nosotros Cómo quedan contigo Porque tú eres El hilo conductor Tú eres el hilo conductor De todo esto Tú eres el hombre Claro aquí El hombre que nunca Dejaron sentar allí Que el amigo de Pierluisi Nunca dejó sentar Pero mi gente Si ustedes se creen Que esto La comida gruesa De este Manjar que le tenemos Te equivocaste Es hora de beberte Un poco de jugo Tragarte las palomitas De maíz Porque lo que viene ahora Es lo letal Lo que Lo que los obliga A ellos A decir Esa gente En blanco y negro 777 Nos están dando En la yugular Porque es mucha Casualidad Todo lo que hemos Hablado aquí Y que el día Primero Se les haya ocurrido A ti Y a Cádiz Entregar A la difunta Allá Para que se Entretuviera Todo el mundo Allá Mientras tú Te reunías Acá Con estos Cuatro Individuos Pero vamos a ver Que se dijo En sala Sobre Miguelito Porque el juez No quería que mencionaran A Miguelito Pero nosotros Sabemos Todo lo que se dijo En sala Y que nunca La prensa dijo No lo quisieron decir Se recuerdan El texto Que supuestamente Félix Le tiró A Cádiz Para que buscar Una cuartada Después del puente Que más nunca Lo mencionaron No les estuvo Raro eso Nosotros le vamos a decir Por qué nunca más Silvía La pacotilla Hernández Lo mencionó Ni nadie De la prensa Una evidencia Que hubiera sido Contundente Mira lo está buscando Cuartada Pero parece que lo leyeron Dos veces Y lo escondieron Pero nosotros Le vamos a decir El por qué Lo escondieron Y por qué Ese día Mientras se entretenían Allá El día del cumpleaños De Alex Estaban entretenidos Por allá Con la difunta Buscándola Prado estaba Acá reunido Escondido Con los cuatro Individuos Claves Mientras Le decía a Cádiz No Échale La culpa a Verdejo Échale toda la culpa A Verdejo Dije esto Y lo otro Según la versión De Cádiz Si es verdad o no No lo sabemos Porque no lo dejaron Testificar Porque aquí La idea principal Del dueño De la sala Que era el juez Amigo de Pierluisi Era que Verdejo Saliera culpable Por eso es que Protegió tanto A Prado Como a Miguelito Su cliente Lo primero que hicimos Fue Pertológico Donde está el cuerpo Y me autorizó A darle esa información Al gobierno federal Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hasta que yo encontré Hasta que yo Te he sacado Por el puente De todos los moscosos ¿Y sabes por qué Se tiró? Cuando desapareció Queixla Llamaron al suegro De Verdejo Con historial Criminal La madre De Queixla Rodrígue Fue La primera Testigo En el juicio Contra el Boceador Y admitió Que una de sus Llamadas Tras la desaparición De su hija Fue Al suegro De Verdejo Alias Miguelito La admisión De la llamada A Miguelito Sancion Laí Ocurrió Durante el Contrainterrogatorio De la abogada Gabriela Pintrón Colón Ya que la Fiscalía No le había preguntado A su testigo Por Santiago Laí Cuando La pusieron A relatar Los hechos Que vivió Alrededor De la desaparición De su hija O sea Que ella lo omitió Y tras que lo omitió La Fiscalía Ni lo mencionó Porque es que no se podía Mencionar el nombre Allí Porque el juez Día No alugar Lo olvídese De esos jurados Porque la Fiscalía Sabía Que estaba reunido Con Prado Y con los hermanos Cádiz Porque la Fiscalía También estaba allá Ahí estaban los federales Mientras todo el mundo Recogía el cuerpo Un personalcito Recogía el cuerpo Por allá Y detuvieron las cámaras Llevaron a la hermana Y al papá Y a la mamá En una lancha Para todo el drama Ellos estaban haciendo La película allá En la oficina de Prado La que no sabemos Que ocurrió No sabemos Sabemos que Lo que nos dijeron Los hermanos Cádiz Que tuvieron que cambiar En más de 10 ocasiones Que se reunieron Cada uno Con la Fiscalía Eso es lo que sabemos ¿Qué? Y cuando le tocó El contrainterrogatorio Que nunca nos dejaron saber Las pacotillas Hernández Ni la Moruco Ni la Comay Ni Don Goyo Ni nadie Que tenía cargo La encomienda De repartir La información Que solamente Silvia decía ¿Verdad? O sea La historia De la Fiscalía De Prado Solamente Esa era la información Que llegaba Pero aquí En blanco y negro 777 Le tenemos Pieza por pieza De cada uno De los interrogatorios De estos abogados Y usted se va a sorprender De lo que estaba pasando En sala Con cada uno De los testigos Y de por qué Tenían este sistema Del metismo Militar Secreto Que Por donde uno Se filtraba Único Se filtraba La información Era con Silvia La Pagotilla Hernández El por qué Era tan secreto Y tan cerrado Que era lo que No se quería Que se supiera Y para colmo Por encima Una ley de moldaza Para los abogados No pueden hablar Del tema Y ahora Es que estamos Entrando en materia Dice La prensa Dice No es blanco y negro No es el pueblo No son Teorías Compirativas Mira lo que dice Alrededor De Santiago Del suegro Hay alegaciones Extraoficiales De que estuvo Involucrado En la muerte De Rodrigo Ortiz Mediante amenazas A Félix Verdejo Para que resolviera Lo del embarazo Pero no se les había Vinculado Oficialmente Con los hechos Hasta el testimonio De la madre De la víctima Hoy O sea que Contra interrogatorio Desde el primer Desde el inicio Empezó a salir a flote El nombre De quien Del suegro De Verdejo O sea No por la teoría Compirativa No por la calle No por el blanco y negro 77 Es en el mismo tribunal Desde la primera Testigo Santiago Tiene un caso De violencia Doméstica En los tribunales De Puerto Rico Desde agosto El 2017 En la que La denuncia Es violencia Física Psicológica Contra la madre De su hija O sea La mamá De Liz Mari La esposa De Verdejo Y también Por haberle robado El celular A esta Según El expediente Le dijo Puh A la mujer Le derramó Un trago En la cara Le agredió Con sus puños En diferentes Partes De la cara Y el antebrazo La agarró Por el pelo Y le dio Contra el peso Y le arrebató El celular Luego de eso Fue acusado A nivel federal Por ser convicto De posición De arma de fuego Y la semana pasada Fue acusado O sea Antes de que Empezara el juicio Verdejo Una semana antes Dijeron Hacho No lo podemos dejar En la calle Tenemos que meterlo preso Porque Puerto Rico Nos cae arriba Vamos a decir El hombre está en la calle Sabiendo ellos Quién es Estaría ya Sería el colmo De los colmos Y entonces Dice Por supuestamente Pertenecer A una ganga Violenta Supuestamente De tráfico Y Mató A un policía La ganga Se llama Los mil Quinientos No los trece No el colmo De setenta Mil quinientos Se arrestaron A cuarenta Cuántos quedan Y la Fiscalía Federal Cuando hizo estos arrestos Hicieron una conferencia De prensa En cáncer Los paradas Y ellos Aclararon Que estos casos Todos estos casos De que Miguelito Dominaba en Canóvana Donde dejaron el carro En Alejandrino Al lado de la clínica dental Y en Manola Pérez Donde tiraron a Keishla Dejaron bien claro Que él no tenía que ver Nada con esto O sea Ellos lo que hicieron Fue ser En vez de fiscal Abogados de Miguelito Por eso es que En el tribunal Cuando pasa La primera testigo Y le preguntan Sobre los hechos En esos días Lo menos que ellos Mencionan Es a Miguelito Cuando vino El interrogatorio El fiscal Dijo objeción Y el juez Dijo Al lugar O sea Que el día primero Cuando entregan Al cuerpo Para entretener Al pueblo Puerto Rico Y Ricardo Cádiz Luis Cádiz Se reunieron Comprados Y Miguelito Y la hija Se reunieron Comprados También allí estaba El abogado Ah no La Fiscalía Federal Y ahora vamos a Mi gente Esta investigación Nació con este texto Este texto La pacotilla Hernández Lo promocionó Por todos los canales Mira Estaba buscando Cuartada Estaba buscando Cuartada Pero parece que Lo leyeron dos veces Y paró De promocionarlo Este texto Es el 2 de mayo O sea El mismo día Que Félix Verdejo Se entregó Y este texto Supuestamente Se lo envió A Ricardo Cádiz Al hermano Del testigo principal Y mira lo que dice Félix Verdejo Dice Mira Necesito a Tony O sea Luis Cádiz Voy a llegar Donde ti Lo está diciendo A Ricardo Donde ti Lo estoy involucrando Por allí Con la gente Que estaba conmigo Y luego Pues está la versión De Silvia Mira Que estaba buscando Cuartada De una película Por allí Para cuadrar En la frecuencia Que pasamos Y bla 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 Ustedes lo pueden leer Lo más importante Mi gente Que el día 2 Fue que él se entregó Lo más importante Es que él tenía 80 mil agentes detrás ¿Qué sucede? Que tiene que haber evidencia De quienes eran Los que andaban con él Y lo mejor Es que él dijo Por allí Con la gente Que estaban conmigo O sea Que Ricardo Cádiz Ya había visto En otra ocasión Adicional A una gente Que andaba con él A menos Que no haya sido Verdejo Y haya sido Un teléfono clonado Porque ese día Fue el que se entregó Ya la había Llamado a la esposa Para entregarse O a menos Que los que le hayan Escrito eso Se hayan hecho Pasar por Félix Verdejo Y en realidad Hubieran llegado Allá donde Ricardo ¿Eh? Y el problema mayor Es que Verdejo Entregó el iPhone El día 30 Y según la versión De Cádiz El 29 El día antes Votó su teléfono Con el de Keishla Ah verdad Que fue Ni que por Snapchat Pero Y si hay evidencia De que Él no usó Snapchat Y que tal vez Fue otra persona Mi gente No dejes de Suscribirte Este canal Lo que viene En el próximo Vídeo Es la verdadera Peste Bubónica Y si el que envió El texto No fue Verdejo Y fue una mente Criminal Para involucrarlo Porque sabía Que se iba a entregar La evidencia De esto Y mucho más En el próximo Vídeo La gran Conspiración Contra Félix Verdejo Parte Dos Y no olvide Que usted está viendo En blanco y negro Siete 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 Gracias Por su apoyo Aquí los dejo Con El anuncio Promocional De ni una más Como empezó Este video Ahí tenía La doña Keishla Ahí tenemos El coronel De la policía Y ahí tenemos A la Presidenta De la Procuradora De la mujer Que buscaba Elismari Aparente y alegadamente Con su papá En la oficina De Prado Anuncio Auspiciado Por el gobierno De Puerto Rico Piel Ruiz De la mujer